Se ha definido la fecha exacta en que se juega el Clásico Español, entre el Barcelona y el Real Madrid, perteneciente a la jornada 31 de la Liga de las Estrellas como también es llamada. El encuentro que albergará el Estadio Camp Nou se disputará el 2 de abril del presente año, según oficializó la Liga. A 13 horas con 30 minutos es la hora que se ha fijado, otro de lo apasionante y que traerá todas las emociones posibles. Este encuentro reúne a los mejores futbolistas del planeta dentro de un terreno de juego, aunque ya se sabía la jornada en que se enfrentarían. La incógnita era la fecha, el día y la hora, aunque la Liga ya ha tomado un entorno a favor de Barcelona, con una ventaja considerable de puntos y un fútbol superior que el rival. Aunque en los clásicos todos se juegan diferentes y muchas veces suelen ser parejos. En la primera vuelta el conjunto blaugrana goleó al merengue por 4 goles a 0, aunque aún faltan menos de dos meses. Para el enfrentamiento tal parece que los locales llegan mejor armados que el rival, tras disputarse 26 jornadas. 12 puntos los separan entre uno y otro. El Madrid es tercero en la tabla general, aunque la rivalidad que se mantiene en cada clásico sigue vigente. Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi es a lo que enfoca el clásico. Dos futbolistas de otro nivel, los catalogados mejores jugadores del mundo. Sin duda, pese a todas las adversidades de los dos conjuntos, seguramente será un gran espectáculo.